Bueno Dice, escribe la ecuación Senoidal del movimiento del movimiento de la figura Cuya gráfica de posición Tiempo es la que se indica Entonces en este te dan la gráfica Tú tienes que dibujar la ecuación Te dan algunos datos, ¿vale? Por ejemplo, te dicen que esto es 0,3 Que esto es 1,3 Que esto es 2,3 3,3 4,3 ¿Vale? Te dicen que esto es menos 10 Y que esto empieza en 5 ¿Vale? Entonces Esto es así Luego Por aquí en medio Así Luego aquí Llega el menos 10, es así Luego pasa por aquí en medio Y en el 2,3 Llegar 10 Y así ¿Vale? 3,3 Llegar menos O sea, así ¿Vale? Entonces tú tienes que saber Nada más de eso Cuál es el periodo ¿Vale? El periodo es El periodo es Si esto es Tiempo en segundo Y esto es desplazamiento en centímetros Tú sabes que el periodo es El tiempo que tarda en una vuelta entera Por ejemplo De aquí a aquí Esto no lo pone Pero esto sería 0,8 Esto sería 1,8 Esto sería 2,8 ¿Por qué? Porque de aquí a aquí hay 1 La mitad es 0,5 ¿Vale? Eso es la media Entonces yo sé que el periodo Desde aquí a aquí Tarda 2 segundos En de una vuelta ¿Vale? El periodo es 2 Además Yo sé que la amplitud Es al máximo que llega 10 menos 10 La amplitud es 10 Centímetros No sé en qué unidad está ¿Vale? La unidad que esté Centímetros Y segundo Eso lo ves, ¿no? Entonces la fórmula Tú ya sabes que es ¿Vale? Entonces de aquí ya tienes Tienes que sacar la W Pero tú sabes que la W es 2 Pero no entiendo por qué es seno Esto hay dos opciones O es seno si empieza aquí O es coseno si empieza en el máximo ¿Vale? Y no empieza en el máximo No, empieza en la mitad Por eso hay que calcular otra cosita más Que ahora vamos a calcularla El máximo sería si empezara desde aquí Sí Entonces empezaría con un coseno Si empezara aquí sería un coseno Y si empezara aquí sería un seno Pero si empieza en medio ¿Qué hacemos? La W sería 2pi partido del periodo Que es 2 Sería pi ¿Vale? Entonces tengo la fórmula ya Casi la tengo La amplitud es 10 centímetros Por el seno de pi T Más Este ángulo Pues lo único que no sé es el ángulo ¿Vale? ¿Cómo saco el ángulo? Pues yo sé Que cuando T vale cero Aquí La X vale 5 ¿Correcto? Porque me lo diste cero Entonces lo que hago es sustituir En la fórmula que tengo Sustituyo X 5 Y sustituyo T T vale cero Entonces me queda Que 5 partido 10 Es el seno del ángulo O sea que el seno del ángulo Es 0,5 Y con la calculadora tú haces Si el seno De 0,5 30 grados ¿Vale? Entonces la fórmula al final sería X igual a 10 Más seno De pi por T Más 30 No, porque no le gusta ponerlo en grado Lo tengo que poner en radian ¿Sabe pasar la radiana? No No es algo que un radiano Es una medida de ángulo Es una medida de ángulo Y nosotros quedamos Que 2 pi radianes Que era una vuelta Eran 360 grados ¿Vale? Entonces tú tienes que pasar De grado a radianes Tienes que usar esto Aunque pi radianes Son 180 grados Que es lo mismo ¿Vale? Entonces ¿Y que tengo que pasar el 30? Tienes que hacer una regla de 3 Hacer una regla de 3 Hacer como tú quieras Si 180 grados Son pi radianes 30 grados Son X Lo que no le gusta a los profes Es que lo pongan decimal Esto sería 30 por pi partido de 180 Sería pi partido de 6 ¿Vale? Entonces lo tienes que poner así Porque esto también está en radianes Así es como lo tienes que poner Si no está mal Y no te dicen No, 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 no ¡Gracias!